Amigos, los quiero invitar a que este próximo fin de semana nos acompañen aquí en la Filarmónica de la Ciudad de México para escuchar un concierto que me parece muy significativo y con el que pretendemos lanzar un llamado y poner el dedo en la llaga de estos tiempos difíciles, saciados, no solamente para México, sino también para el mundo. Un llamado pues a la tolerancia, un llamado a la paz, un llamado a recordar también el pasado y a no repetirlo. El 27 de enero se conmemora el día declarado por la ONU como Día de Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 70 aniversario de ese tremendo suceso histórico y también es el Día de la Tolerancia, de acuerdo a la ONU. Y hemos preparado para esta ocasión dos piezas maravillosas y totalmente alusivas a este evento en particular, de Arnold Schoenberg, Un sobreviviente en Varsovia, una obra que en la voz de narrador, en este caso de una narradora, de la fantástica actriz mexicana Karina Giri, vamos a poder escuchar precisamente como un sobreviviente del gueto de Varsovia sale de las entrañas de la ciudad y de alguna manera sobrevive a los golpes y a la violencia tremenda a la que es sometido y además irrumpe él junto con otros en canto, en un canto religioso pero finalmente en un grito artístico de alguna manera, en los momentos más oscuros imaginables. Y esto desemboca de Gustav Mahler, tocaremos también la segunda sinfonía, desemboca pues en esta segunda sinfonía La Resurrección de Mahler, en la que contaremos con el coro filarmónico universitario, con dos excelentes cantantes mexicanas, Gabriela Herrera, soprano, Iris de Chauri, mezzo-soprano y que también es una reflexión de parte de Gustav Mahler acerca de qué es la vida después de la vida, cómo se puede pensar en momentos en donde la carne se va o al menos nos invade lo tanatológico, nos invade la muerte, nos invade el decaimiento, cómo sale de allí vida, cómo se puede mirar hacia el futuro después de eso. Quizá un momento de reflexión que vale la pena con música absolutamente maravillosa, las dos grandes obras maestras, vengan este fin de semana a la filarmónica. Nos vemos bien.